El resultado de entrenar desde los 3 años son estos asombrosos abdominales de acero. La estadounidense Carrie Pierce no solo tiene el orgullo de portar uno de los cuerpos más en forma y funcionales del fitness, sino que su nivel físico está a otro nivel. Compitió en los CrossFit Games 6 años consecutivos y fue 4 años la mujer más en forma de los Estados Unidos. Aunque se hizo conocida por su excepcional desempeño en el CrossFit, esto no es lo que ha practicado gran parte de su vida. Desde los 3 años, ha sido adepta a la gimnasia y la practicó durante 18 años. Sus padres eran fanáticos de la actividad física y le transmitieron esa pasión desde temprana edad. Muchos de sus amigos le habían comentado sobre lo buena que sería en el CrossFit, pero ella estaba interesada en probar otras disciplinas. Primero, intentó con el levantamiento de pesas. Pero algunas lesiones pasadas probablemente obtenidas durante sus años de gimnasia le impidieron continuar por este camino. Entonces, puso su mirada en el culturismo, pero después de hacer su primera competencia física, supo que este deporte no era lo de ella. No sentía la misma pasión que el levantamiento de pesas había despertado en su interior, pero estaba imposibilitada a practicarlo. Finalmente, a los 25, decidió tener una cita con el CrossFit, sin imaginar todo el éxito que le esperaba. Sus anteriores conocimientos en distintas áreas del fitness le brindaron sólidas bases para comenzar a competir con apenas 6 meses de preparación. A partir de ahí, el resto es historia. Actualmente es la tercera mujer más en forma del mundo, y ha estado entre las 10 mejores durante los últimos años. Entre sus marcas personales tiene, Aunque se retiró de las competencias el año pasado, continúa ejercitándose activamente 5 días a la semana con un día de recuperación activa y uno de descanso completo. Sus rutinas son muy variadas. Le gusta realizar levantamientos de pesas, entrenamiento de fuerza, ejercicios de gimnasia y trabajo con accesorios como balón medicinal y kettlebell. Al día, realiza 3 sesiones de entrenamiento que duran aproximadamente 1 hora cada una. Además, 2 a 3 días a la semana incorpora sesiones de remo y natación, muy esporádicamente, sesiones de running. Su ingesta calórica también es bastante intensa. Come entre 5 y 6 comidas diarias, buscando un equilibrio entre las proteínas magras, carbohidratos y grasas saludables. Es amante de la avena y la lleva consigo siempre que sale de viaje. Las pechugas de pollo, huevos y la mantequilla de maní también están entre sus alimentos predilectos. Pese a sus lesiones, Carrie Pierce no es una mujer que retrocede. Se adapta y continúa avanzando para lograr grandes cosas. No cuentes los días, haz que cada día cuente. No cuentes los días, haz que cada día cuente.